¿Qué es el director de la Universidad Francisco de Vitoria? Soy el director del grado de ADE de la Universidad Francisco de Vitoria. Os doy la bienvenida a esta primera jornada de directores de recursos humanos, profesionales de recursos humanos del sector retail. Espero que tengamos tiempo a lo largo de la mañana de hablar de este drama, de estamos pero no estamos, y de otros retos que hay en la profesión de recursos humanos. En el lema de la jornada hemos tratado de recoger esta similitud que hay entre los que trabajan en recursos humanos y sus clientes con el lema sirviendo a los que sirven. Además este lema corresponde muy bien con la misión de nuestra universidad. Os invito a que conozcáis más a fondo esta universidad en su página web, que os paséis, que preguntéis, y veréis cómo en su misión está el desarrollo de profesionales centrados en la persona. Suena a eslogan, a lo mejor, bueno, está bien, y eso exactamente qué es. Pues básicamente lo que queremos es que nuestros alumnos, una vez que se incorporen al mundo laboral, transformen las compañías en las que trabajan y a través de esas compañías transformen también la sociedad. ¿Y cuál va a ser, en qué se van a diferenciar, qué van a notar las personas que trabajen con ellos? Pues que su liderazgo está centrado sobre todo en el servicio. Por eso el lema, servir a los que sirven. Bien, el término liderazgo de servicio seguramente ya lo hayáis oído, existe en inglés el Servant Leadership, o hay un libro bastante antiguo, o sea, del año 94, que ya se hablaba del servicio en la formación de líderes, que se llama Stewardship, cuyo autor, Peter Block, además pone el subtítulo de poniendo por encima el servicio, por encima del propio interés, ¿no? Pues bien, sea el modelo que sea, llámalo liderazgo de servicio, Stewardship o Servant Leadership, creo que todos se apoyan en este liderazgo para hacer lo posible en nuestros alumnos, en la carrera de ADE y en la carrera de marketing, tratamos de desarrollar una habilidad crítica, la de liderazgo de servicio, apoyándonos en dos competencias. Dos valores, más bien, o dos virtudes. He mencionado a otros dos profesores antes, pues me voy a mencionar a mí mismo, ya que estamos en una universidad, también yo tengo que demostrar que soy profesor de recursos humanos y que algo puedo aportar, y tan sencillo como he visto los dos pilares que a mi juicio soportan el liderazgo de servicio, los dos comienzan con H, y haciendo una larga de gran creatividad, le llamaré la teoría de las dos H. Concretamente estos dos pilares son el humor y la humildad. Yo creo que un líder basado en el servicio debe demostrar en todo momento que es ser un campeón, un héroe en humildad y en humor, en el sentido del humor. Para mí el sentido del humor es el mejor lubricante de la comunicación, es claramente un lubricante que facilita la comunicación en todo momento. No consiste en ser el más gracioso, en contar muchísimos chistes, yo creo que más que una actitud, es una actitud, es una disposición hacia la interpretación de las cosas que suceden en nuestro alrededor. Consiste en distinguir lo que es serio de lo que es, jugando con las palabras, accesorio o accesorio. Separar lo que es importante y del resto tomárselo con este sentido del humor, sobre todo riéndonos de nosotros mismos. Yo creo que explicar que un líder con sentido del humor es algo positivo, no hay que dedicarle muchísimo más tiempo. Comento algo sobre la segunda H, sobre la humildad. Para mí humildad no significa despreciarse, para mí humildad no significa creerse menos que los demás o no darse valor. Por el contrario, tratamos de que nuestros alumnos se valoren a sí mismos, porque si no se valoran ellos será imposible que aporten valor a los demás. Yo creo que la humildad, y así insisto, tratamos de enseñarlo a nuestros alumnos, se basa en el autoconocimiento, en conocer cuáles son tus fortalezas y también conocer cuáles son tus debilidades. Conocer tus fortalezas para ponerlas al servicio de los demás, para resultar útil, pero dar a los demás tus fortalezas es relativamente fácil, hasta los soberbios son capaces de hacerlo, soy el mejor en esto, aporto este valor a los demás. Donde viene lo complicado, y es el gran reto para los educadores, es en que el alumno, el profesional, reconozca cuáles son sus áreas de debilidad y sobre todo que sea capaz de pedir ayuda y aceptarla. Yo creo que la humildad se demuestra más reconociendo las limitaciones y aceptando la ayuda que negándose a sí mismo o que despreciándose a sí mismo. Esto en la universidad lo explicamos con un término que es la lógica recíproca del don, no es nuestro tampoco, es de un profesor que también ha sido papa, y demuestra esto de que lo que he recibido tengo que darlo, pero también tengo que estar constantemente abierto a recibirlo de los demás. Este sería el líder humilde. Pues bien, concluyendo, espero que muy pronto estéis contratando a nuestros alumnos, hay aquí personas del Departamento de Prácticas y Empleo que os podrán asesorar, y lo que me encantaría es que cuando tengáis alumnos de la UFV en vuestras tiendas, en vuestras oficinas, se note que tienen ese liderazgo basado en el humor y en la humildad. Os reitero la bienvenida, espero que nos veamos en próximas jornadas de Dirección de Recursos Humanos, y me he marcado el objetivo personal de que pronto podamos hacer una jornada para directores de Recursos Humanos, que el lema sea despidiendo a los que despiden. Eso estaría genial, porque, me explico, demostraríamos que por fin Recursos Humanos ha dejado de ser necesario, y Recursos Humanos dejará de ser necesario cuando la calidad de los líderes sea tan buena que cada uno de ellos sea un director de Recursos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias.